¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido a una emisión más de Diálogos Universitarios, este ejercicio de la Universidad Autónoma de Zacatecas por traerle a los especialistas, investigadores, docentes y todas aquellas personas que conocen de temas específicos. Se plantea la problemática general de asuntos que le interesan, por supuesto, a nuestra sociedad y se ofrecen posibles alternativas de solución. Todo en un diálogo abierto, franco, con respeto y tolerancia y, por supuesto, con un libre intercambio de ideas. En esta ocasión tenemos un tema especialísimo aquí en Diálogos Universitarios. Vamos a hablar de la normal rural Matías Ramos Santos, pasado, presente y futuro, en el contexto de la develación con letras doradas de su nombre, de la escuela, de la institución, en uno de los muros de honor del Congreso del Estado de Zacatecas. Se cumplen ya 90 años el próximo 3 de septiembre de la creación, de la fundación de esta importante escuela normal rural aquí en Zacatecas. Y como invitados tenemos en esta ocasión al director de la institución, al maestro José de Jesús González Palacios, y también se encuentra con nosotros el doctor Jalier Morales Dueñas. Él es integrante de la Asociación Nacional de Exalumnos Emiliano Zapata y un investigador, un investigador de los temas de las normales rurales en nuestro país. A ambos, muchas gracias por su presencia en el estudio. Gracias, señor. Y bueno, vamos a dar un contexto general a propósito de la develación con letras doradas en el Congreso del Estado de Zacatecas. Hay que mencionar que hubo una muy emotiva ceremonia en la legislatura del Estado de Zacatecas y también yo les diría que además de esta emotiva ceremonia hubo un discurso crítico muy interesante por parte de algunos legisladores que aquí vamos a retomar y por supuesto vamos a hablar también de casos, de asuntos directos de la propia escuela. De entrada, maestro José de Jesús González Palacios, como director de la Escuela Normal, Matías Ramos. ¿Qué nos puedes decir a propósito de este asunto que se concretó después, como se dijo en la misma legislatura, después de que durante muchos años hubo iniciativas y propuestas que se mandaban a la congeladora para que se pusieran las letras doradas ahí en el muro del Congreso? Bueno, primeramente muy buenas tardes Alfredo, gracias por invitarnos a tu programa TV Guas, es muy importante estos espacios para compartir con el público, con los maestros, con los alumnos, con las sociedades zacatecas, este gran evento de hoy, 26 de agosto del 2024, hoy en una reunión solemne, es cuando se da a una gran trascendencia, la normal, rural, General Matías Ramos Santos de San Marcos. Después de tantos años que se hicieron algunas iniciativas por parte de algunos legisladores, se había quedado por ahí sin trabajarse. Pero quiero decirte que es algo, es un reconocimiento muy importante para la Escuela Normal de San Marcos, por su historia, por lo que ha sido a través de estos años, de casi ya 91 años de su fundación, desde que llegó a San Marcos, se han formado maestras y maestros, que han sido muy buenos académicos, artistas, deportistas, políticos, y que ha trascendido en todo el territorio estatal y nacional. Sabes que hemos tenido gobernadores exitosos, senadores, diputados, gente que ha trabajado por buscar iniciativas para construir mejores escenarios para la educación en el Estado. Y creo que estamos de fiesta, estamos contentos, pero tenemos que hacer un alto en el camino para hacer reflexiones sobre lo que se ocupa, lo que necesita la Escuela Normal Rural de San Marcos. Quiero enfocar más en el asunto de San Marcos, porque creo que es una fecha importante, y reconocer a los maestros, a los docentes, alumnos y exalumnos, por ese trabajo, por esas iniciativas de ser congruentes en seguir alimentando y construyendo, que la escuela siga viva, que la escuela siga trabajando y que tenga un buen nivel. Quiero comentar que, más allá de comentarios negativos, nuestra escuela en los últimos años, en el tema académico, en los exámenes que hacieron muchos para entrar a Justicam, hemos tenido de los mejores promedios. Este ciclo escolar, una alumna de San Marcos, se acopió en primer lugar. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, eso quiere decir que vamos por un camino, pero eso también quiere decir que tenemos que prepararnos más, tenemos que trabajar más, tenemos que hacer más gestión, que tenga que ver con que los jóvenes tengan mejores condiciones en el tema académico, que los maestros tengan más apoyo, que estamos trabajando colectivamente en el Colegio de Maestros para seguir logrando estos triunfos, estos logros. Y también, de la otra parte, decir que tenemos una gran comunión con el Colegio de Maestros, con los alumnos, con el Comité Estudiantil. Hay un buen entendimiento, y eso nos ha ayudado a construir proyectos que tienen que ver con buscar mejores condiciones de vida para ellos desde la normal. Perfecto. Ahora, doctor Alier Morales, a propósito de lo que menciona el director de la normal, hoy hubo datos muy interesantes que se revelaron a la sociedad de Zacatecas en esta ceremonia especial en el Congreso del Estado, como por ejemplo el hecho de que la Escuela Normal de San Marcos, en Zacatecas, venía de Querétaro, y luego inició en Río Grande, Zacatecas, y luego un gobernador le envió para finalmente terminar ahí en una ex-hacienda, que es la de San Marcos, en Loreto. Tú, que eres especialista en estos temas, háblale un poco a la audiencia de Zacatecas, de la capital del Estado, y del Estado en general, sobre esta situación. Sí, mira, el proyecto de formación docente que caracteriza a estas instituciones, pues tiene una historia común y compartida a nivel nacional. Las escuelas normales rurales nacen en 1922, bajo una pretensión. Formar maestros que fueran a los lugares más recónditos, más incomunicados, con mayor marginación en el territorio nacional. Estamos hablando de un momento en el 70% de la población es analfabeta y no tiene historia de escolaridad por una razón muy simple. No hay escuelas ni maestros. Estas escuelas, dice un ex-alumno de la Normal Royal Aguilera, una frase que me permite ilustrar el caso de cómo nacen estas escuelas, dice, estas escuelas nacen por decreto de Estado o a la brava, es decir, de la mano del pueblo. ¿Por qué? Porque se instalan en casas de particulares, con la única pretensión de darle alojamiento y escuela a los hijos de campesinos. Pero este proyecto nace muy frágil, muchas veces sin lo más elemental. Más bajo la dependencia de vecinos, de políticos, de militares, de gente del pueblo que vio en esta... Que las apadrinó de alguna manera. De alguna forma las apadrina para que no mueran tan pronto. Entonces, nacen las escuelas en el 22, pero nacen muy pobres. Después empiezan a instalarlas en ex-haciendas expropiadas, como en el caso de la Normal de San Marcos. De manera que el antecedente de estas escuelas es escuelas pobres, muy frágiles institucionalmente, que tienen la característica de ser escuelas itinerantes. Es decir, esa fragilidad las obliga a no poder sobrevivir mucho tiempo en un solo lugar. La Normal Rural de San Marcos no nace en Zacatecas, no nace en San Marcos, sino que nace en San Juan del Río Querétaro, en febrero de 1926. Pero al cabo de tres años, el movimiento cristero, grupos que rechazan la escuela pública, hacen muy difícil su existencia en la entidad. Y Rafael Ramírez decide reubicarla. Y es así como llega a Zacatecas, por gestión del gobernador en turno, finalmente en 1930, al norte del estado, en Río Grande. Se instala a partir del 1 de febrero de 1930, y tiene una actividad por tres años. Es una existencia muy fecunda socialmente, pero también con condiciones sociales, aunque son de apoyo, económicamente son muy frágiles. En 1933, nace el proyecto de formación de maestros más vigoroso del proyecto revolucionario, nombrado Escuela Regional Campesina, del cardenismo, o sería la cúspide del proyecto campirano del cardenismo. Y Matías Ramos, este nuevo proyecto, decide buscarle un mejor lugar. Y ese mejor lugar es el sureste, en San Marcos, en la extensión de San Marcos. Y a partir del 3 de septiembre, llega personal, estudiantes, enseres, alumno del ferrocarril. Y ahí comienza, digamos, la historia de la normal rural de San Marcos. Una escuela, que con esta tiene tres sedes, decimos nosotros, tres momentos, y una historia. 91 años a la fecha, en el sureste zacatecano, tendría 94, de haber llegado al estado Zacatecas, y tendría 98 de haber nacido. Esa es más o menos la cualidad de nuestra institución. Una escuela itinerante, como la mayoría de las escuelas normales rurales, en sus primeros dos décadas de existencia, tuvieron que vivir esa fragilidad representada a través de la itinerancia. Ahora, en un momento retomo este contexto histórico que tú conoces a la perfección, doctor. Yo quisiera preguntarle a José de Jesús, su director de la Escuela Normal, Matías Ramos Santos, a propósito también de todos estos personajes que se involucraron en el surgimiento de esta institución, entre otros, como José Santos Valdés. ¿Qué nos puedes contar a propósito de esas historias extraordinarias de muchos hombres que ahora ya no vemos la generación de relevo, ¿no? Platiquemos. Alfredo, es muy interesante, importante, que la gente, la sociedad conozca cuál es el nacimiento de la filosofía de la Escuela de Ronaldo de San Marcos. Alguien que es precursor y que es un ícono de la Escuela Rural Mexicana es José Santos Valdés. Precisamente él construye estas normales en base a que nazcan con una convivencia con los alumnos y la sociedad, con padres de familia para construir una convivencia social. y ahí vienen muchos principios filosóficos educativos que tienen que ver con la formación de los jóvenes en cinco ejes, que tienen que ver con el eje académico, con el eje cultural, con el eje político, con el eje deportivo y el eje que tiene que ver con lo campesino porque era parte del proyecto que nace con el presidente Lázaro Jardin. Después, desde esa perspectiva, creo que estas escuelas normales rurales y con estos actores tan importantes dentro de esta transformación o formación rurales, aquí es pues donde a lo ancho de todo el país y del Estado de Zacatecas lo importante de los maestros rurales, lo importante de los maestros rurales y de los maestros transmarqueños. ¿Por qué lo importante? Porque desde ahí se empiezan a construir los proyectos comunitarios. Cuando un docente llegaba a la comunidad organizaba al pueblo, a los ejidos, a los ganaderos para realizar y construir proyectos, organizaba al pueblo para organizar eventos culturales y esto fue transformando la cultura de nuestros pueblos, pero tuvo que pasar esa transformación de esos maestros que inclusive se enfrentaron a temas delicados que tenía que ver con el casetismo que todavía prevalecía en los años 50 que era muy complicado, ¿no? Pero de estos proyectos surge lo que viene siendo una transformación. O sea, ¿por qué no pensar lo que estos maestros le dieron para que nuestro México, para que en estos momentos estemos viviendo una atmósfera diferente social? O sea, esto del movimiento que se ha dado en el país no es un asunto que haya venido por la casualidad, es un asunto que tiene que ver por ese trabajo, por esa ideología, por esa lucha filosófica que se dio desde la década de los 50 más fuerte y hasta ahorita. El cambio social que se ha dado en el país tiene que ver con todo el trabajo que se hizo desde lo más básico que trabajar en las comunidades rurales, en las comunidades urbanas también con muchos conflictos sociales en las ciudades que ahí entra el maestro rural a organizar al pueblo, a la gente y esto tiene que ver con los cambios sociales que se han dado en todo el país. Doctor Alier, háblanos también, amplíanos la información sobre don José Santos Valdés que tuvo mucha importancia e influencia no solamente en San Marcos en Loreto Zacatecas sino en los normales rurales del país. ¿Cuál es la historia detrás de este coahuilense? El profesor José Santos Valdés lo sintetizaría como el arquitecto del proyecto pedagógico y político del normalismo rural mexicano. Es importante que el público tenga como panorama que las normales rurales de 1922 a 1965 básicamente son la mitad de las escuelas normales que existen en el país y son las únicas dependientes de la Secretaría de Educación Pública. Pero también son las únicas escuelas que ofrecen servicio de internado en la formación docente. Hoy son poco más de 260 a nivel nacional públicas y solo 16 rurales. Las rurales siempre llevan como que ese faro de protagonismo y en muchos se debe a que son escuelas internado. Pero en el internado la peculiaridad ha sido cuál es el perfil del estudiante y la forma de vida al interior y ahí es donde está la grandeza de José Santos Valdés quien logra caracterizar una ideología y una forma de vida que se transmite y traslada a aquello que nosotros definimos como la mística del magisterio. El diseño es un modelo donde el estudiante participa de la administración de la escuela en un proyecto que él denomina educación democrática. Es decir, organiza a través de comités la vida interna y fortalece esto que el maestro Jesús pondera creo muy bien al señalar las normales rurales hasta la fecha siguen hablando de un proyecto que se fortalece en el cardenismo que dice el profesor tiene que tener conocimientos y experiencia política académica cultural deportiva y productiva. Bueno, estos cinco ejes estos cinco grandes puntales los perfila el profesor José Santos Valdés y en el caso de Zacatecas incluso fue declarado persona ilustre y maestro ilustre de la entidad sin ser zacatecano porque en San Marcos de 1948 a 1955 él logra instituir un ritmo de vida en la normal rural donde dicen los exalumnos que vivieron la época no hubo piedra que no se moviera la jornada escolar comenzaba a las cinco de la mañana y concluía a las diez de la noche los estudiantes eran responsables tanto de administrar la producción del campo como la actividad deportiva como incluso atender la cuestión de infraestructura interna funcionaba una especie de maquinita y observaban la administración y vigilaban de manera muy cercana la administración incluso el profesor José Santos Valdés ejemplifica en alguna huelga estudiantil en la que él es director en San Marcos dice fue un ejercicio tan democrático y responsable por parte de los estudiantes que entregaron de regreso cuando terminaron su actividad estudiantil el almacén con alimentos debidamente ordenados consumieron lo necesario pero cuidaron su escuela una narrativa muy distinta a la que manejan las autoridades de los 50 que dicen los estudiantes son violentos son transgresores son desordenados el profesor el profesor Valdés es trascendente hasta la fecha justamente porque él le imprime un sello distintivo al normalismo rural estableciendo una filosofía de esta mística que debe de tener el maestro o la maestra que se forma al amparo de estas instituciones en el sentido de somos profesores que tenemos que defender la escuela pública que tenemos que promover conocimientos científicos que tenemos que transformar la vida de las comunidades en el ánimo de erradicar la marginación las supersticiones y de llevar a planos cada vez mejores a todo aquel sector social donde interviene el magisterio ese es el ideario que se desprende pero que no se queda en Zacatecas y en San Marcos sino que lo encontramos de la misma forma en Chihuahua en Guerrero en Inchoacán es decir termina convirtiéndose en un mapa nacional de lo que debe ser el magisterio gracias a la pluma de este profesor que bueno hoy tenemos 20 tomos de su obra escrita y tenemos un papel directivo que deambuló básicamente por todo el territorio nacional por eso es destacado el profesor José Santos Valdés y es importante porque es uno de nuestros referentes pedagogos populares a nivel nacional que poco a poco gracias al esfuerzo de muchos exalumnos no se ha olvidado en un momento más hablamos del proyecto de estos 20 volúmenes que hay y la idea de imprimirlos y de llevarlos a pues al conocimiento de la sociedad en general el profesor José de Jesús González con el contexto de la mística que ha habido en la normal de San Marcos el trabajo que hubo en los 50's en los 60's yo te preguntaría ¿podría explicarse el sureste de Zacatecas no solo Loreto ¿podría explicarse el sureste de Zacatecas Loreto lo que es lo que han crecido sin la normal de San Marcos? yo creo que el sureste es zacatecano es muy rico culturalmente porque la mayoría de sus políticos docentes son egresados de San Marcos yo no veo a esta región tener ese avance sino ha sido por la gran oportunidad que la escuela normal de San Marcos le da a estos hijos de campesinos de obreros la oportunidad de buscar mejores condiciones de vida y eso ayuda a que se dé una transición importante en esos municipios y te doy el ejemplo el tema este de la última este elección y como va este en Pinos nunca había perdido el PRI y ahora gana alguien diferente a ellos pero es docente porque en Pinos hay una gran semilla de maestros en todas las comunidades y eso ayuda pues a la construcción este ideológica social educativa en cada padre de familia socialmente entonces por eso estos estos municipios están construyendo este esos escenarios importantes de desarrollo tú sabes que Loreto es un municipio muy importante del sureste por la cercanía de Aguascalientes pero también por ese gran apoyo de los docentes de sus profesionistas que tienen la oportunidad de construir en sus hijos otras expectativas diferentes que han imbuido en la gente de allí el carácter del trabajo el ser productivos el involucrarse en las actividades del campo por ejemplo hay zonas del estado de Zacatecas donde ya la cuestión rural se está perdiendo porque no ha habido generaciones de relevo y en Loreto si todavía hay mucha productividad y tiene que ver con eso del eje que te comentó que tiene que ver con el tema de la cultura del esfuerzo con el tema de la cultura del campo ahí ves lo exitoso que son los empresarios hay muchos maestros que son empresarios que tienen envernaderos que tienen sus ranchos sus hortalizas trabajan muy fuerte pero son gentes que que vienen de la cultura del esfuerzo y que lo lo van transformando en sus escuelas en sus localidades y eso se ve palpable pues el Loreto pero no únicamente el Loreto nos vamos a Norea de Ángeles y ves también cómo va avanzando este tema en el tema agropecuario en el tema cultural amigo si nos vemos en Loreto en las últimas décadas ha tenido grupos musicales muy importantes en el tema de danza en el tema político o sea ahí se ve pues si te explicas ahorita ve la legislatura cuántos diputados son agresados de diferentes normalistas bueno vamos a proseguir con esta charla muy interesante pero hay que decirlo los normalistas de la Rural de San Marcos fueron emprendedores 60 o 70 años antes de que se pusiera de moda en el neoliberalismo el tema del emprendedurismo estamos en diálogos universitarios este esfuerzo de comunicación de la Universidad Autónoma de Zacatecas por acercarle a la sociedad en general algunas expectativas algunas alternativas de solución a problemas de carácter social político económico y todo lo que se genera en nuestra actual sociedad vamos a un corte regresamos con ustedes aquí la ciencia cobra vida conoce los científicos que con pasión transforman el mundo tecnología innovación y motivación en un programa que inspira a las nuevas generaciones martes y jueves 13 y 17 horas sábado 12 y 18 horas la ciencia te espera en Actis solo por TVWAS nuestro compromiso es llevar hasta su casa el acontecer diario de nuestra ciudad de lunes a jueves en punto de las 15 horas lo esperamos en Panorama Universitario con Alejandra Castañeda lo mejor de la información solo por TVWAS adéntrate al fascinante mundo de la ingeniería ciencia y tecnología de la mano de expertos en la materia disfruta de entrevistas análisis y debates amplía tu conocimiento todos los martes y jueves 12 y 19 horas y domingos 12 horas solo por TVWAS Llegó el momento de preparar tus metas de encontrar tu camino Prepa 1 Siglo XXI ven y descubre tu vocación explorando todos tus intereses y así desarrollar tu potencial Recuerda que tu futuro comienza hoy Somos arte ciencia y desarrollo cultural Somos WAS Acompáñenos a repasar las noticias más importantes del día acontecidas en nuestra ciudad De lunes a jueves en punto de las 19 horas usted tiene una cita en Panorama Universitario con Alfredo Valadez Lo mejor de la información solo por TVWAS La hora de la música llegó Bienvenidos al programa donde todo es posible y la información está al día Psicofonía Estrenos Festivales y mucho más De lunes a jueves 3.30 de la tarde Sábados y domingos 1 de la tarde Psicofonía El otro lado de la música Solo por TVWAS Televisión Universitaria Estamos de regreso con usted aquí en Diálogos Universitarios este esfuerzo de comunicación de la Universidad Autónoma de Zacatecas que usted ya conoce aquí a través del canal 24.4 de Televisión Digital Abierta también estamos en nuestras redes sociales en Facebook en Instagram y en Youtube Estamos platicando hoy de un tema relevante la normal rural de San Marcos una institución formadora de maestros que tiene ya 91 años de haber sido fundada y que por sus salones han cruzado más de 6.000 egresados más de 6.000 egresados en estos 91 años pero además actualmente sigue trabajando y en sus aulas hay una matrícula de 580 alumnos atendidos por 56 docentes que también buscan están inspirados en esta mística del normalismo rural en México proseguimos con la charla de esta emisión y bueno hay un tema importante hay un tema relevante que debemos de tocar y que es el tema de lo que ha pasado en los últimos años de este periodo neoliberal hay que decirlo aquella vez cuando en el 2012 en diciembre de 2012 un presidente de nombre Enrique Peña Nieto pidió hacer reformas estructurales que necesitaba el país para transformarlo presumiblemente pero en verdad no se transformó en beneficio de la sociedad una de esas reformas estructurales recuerde usted era la reforma energética donde el presidente Andrés Manuel López Obrador logró enderezar algo al barco para impedir que se terminara de entregar la industria de los hidrocarburos aunque si se afectó a la industria eléctrica otro tema muy relevante fue el tema de la reforma educativa que es una reforma que se peleó mucho hubo foros hubo críticas a esa reforma educativa y bueno ahora el reto es Andrés Manuel no lo logró todo y se presume se espera que la presidenta electa Claudia Shambam Pardo pueda seguir ajustando el sistema educativo mexicano que tiene problemas háblanos doctor Alier de este tema que hablábamos fuera del aire de la reforma de Enrique Peña Nieto y también lo que venía ocurriendo desde con Fox que yo recuerdo que Vicente Fox ya hablaba de desaparecer a las normales rurales algo también ocurrió ahí con el señor Felipe Calderón Hinojosa pero platícanos los efectos nocivos de las políticas educativas del neoliberalismo en las normales rurales sin duda que las normales rurales han sido tal vez el espacio más atacado dentro del normalismo en estas décadas iniciales del siglo XXI estos gobiernos de extracción panista posteriormente el PRIista señalaban con bastante violencia las normales rurales tratando de desestimar su pertinencia en la actualidad y se les empezaron a hacer señalamientos como que ya no eran necesarias que eran escuelas reductos del pasado que ya no tenían una razón de ser en la actualidad que eran comunistas que eran comunistas que eran formadoras de guerrilleros un estigma tremendo se alimentó una narrativa que atacó a estas instituciones incluso al punto de naturalizar su desaparición la misma el Baster Gordillo señalaba que había que convertirlas en escuelas de turismo y esto iba mucho de la mano de los gobiernos panistas después de la reforma que Peña Nieto promueve que básicamente señala que cualquiera puede ser maestro en México y por lo tanto la formación normalista sufre un revés tremendo las rurales cargan ese estigma desde los gobiernos federales sobre todo y muchos estatales que las desacreditan alimentando esta narrativa hostil de ser escuelas onerosas de ser escuelas que sus egresados se convertirán en violentos revolucionarios como se señalaba a partir de los ejemplos de los años 60 70 con Lucio Cabañas señalando a Lucio a Genaro pero también porque de estas escuelas se alimentó la disidencia magisterial de la coordinadora nacional y grupos que buscaron democratizar la vida sindical en el país y la vida magisterial entonces a las normales rurales se les empezó a señalar como ese núcleo de instituciones formadoras donde se estaba alimentando todo ese cuerpo o ese sujeto social crítico magisterial que de cierta forma le generaba inestabilidad a estos gobiernos entonces llegamos al punto de la reforma de Peña Nieto donde si cualquiera puede ser maestro no necesitas dedicarle tu formación al normalismo en todo caso busco una segunda opción y muchos jóvenes vieron con tristeza esa agresividad narrativa que desacreditó a las normales de manera general no solo las rurales y el efecto inmediato fue una baja tremenda de la matrícula de aspirantes que el normalismo tenía de alguna forma ya establecido baja notoriamente y esto se da pues a raíz de esa falsa o mejor dicho esa deliberada mentira de que cualquiera puede ser profesor o profesora en un aula de educación básica que es donde está el lugar de las escuelas y ahora vemos que no porque al pasar varios años ya de esa reforma educativa de Enrique Peña Nieto reforma educativa que hay que decirlo además promovieron y apoyaron con reformas constitucionales el PRI el PAN y el PRD la situación de la educación básica en el país está pasando las duras porque no cualquiera ser maestro y ahora señor director de la normal rural maestro profesor José de Jesús González Palacios hablemos un poco danos una opinión tú sobre este problema de la narrativa de la estigmatización a las normales rurales en el país con base en un problema que tenemos en México que es nuestra vecindad con los Estados Unidos apenas hace unos días tuvo ya el presidente Andrés Manuel López Obrador un enorme sin sabor cuando el embajador de Estados Unidos en México en un asunto de abierta intromisión opina sobre la reforma judicial el señor Ken Salazar opina que no es bueno y no sería bueno en un asunto donde se le debería aplicar el 33 constitucional y adiós pero no pasa eso en México lo que sí podemos hablar es que en los 60's en los 70's desde esa época se estigmatizó duramente al normalista el macartismo estaba muy duro y son asuntos que a pesar del tiempo las normales rurales aquí están sobreviven y tienen un futuro danos una opinión creo que es un tema que tocas muy interesante cuando yo hablo hace un momento del asunto de cómo las escuelas normales rurales y las normales en lo general han sido de cierta manera una contención para los gobiernos neoliberales en darle un sesgo diferente a lo que es el tema educativo cuando ellos estigmatizan el tema del magisterio las heran y lastiman a México porque esa reforma ayuda a que muchas organizaciones que lucran a favor de los neoliberales ayudan pues para que ellos agarren fuerza y quieren desaparecer la educación pública en México sobre todo porque el enfoque de los neoliberales con esta reforma de Peña Nieto era ir a la privatización de todos los niveles de la educación y ese es el problema de que en materia de desde la perspectiva empresarial desde la perspectiva capitalista lo único que se va a buscar es el lucro y no el interés social tenemos normalismo rural para futuro para que que perspectiva tienes como director de lo que va a pasar con Claudia Shamba tenemos este mucho tema este mucho músculo en el tema del normalismo rural en el país creo que la presidenta electa es una mujer de izquierda totalmente de izquierda creo que es la primera dentro del proyecto que encabeza el presidente de la república yo creo que es la primera mujer de izquierda más de izquierda que todos que es el gran movimiento social que se dio este creo que ella le va a apostar mucho al tema educativo porque ella nace en la cuna este de la investigación en la cuna de la lucha social en la UNAM y hay mucha identidad entre las universidades públicas y las normales rurales los politécnicos nacionales este que esto viene a construir pues este trabajo colaborativo para seguir trabajando con el enfoque desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana que tiene que ver con preservar de alimentar la cultura de nuestro país desde la perspectiva de un enfoque este en el artículo tercero de la ley general de la educación que tiene que ver con que nuestra educación sea de excelencia que nuestra educación sea humanista para tener un perfil de un individuo pues tiene que ser este desde la concepción humanista y de excelencia tú no puedes tener este un médico un profesor este si no tiene excelencia pues no podemos darle este ese sesgo al país tú sabes que no ha sido fácil la transición por el tema de temas que se llama corrupción y el país estaba en ese y está en ese proceso por tantas reformas que metieron lo que ya comentabas tú la la reforma energética la hacendaria la educativa la tanta que traía este como proyecto este desmantelar pero ahora venimos a la reconstrucción a rearmar tejido social y las normales rurales y las normales de San Marcos tenemos esa responsabilidad juntos como comunidad este colegio de maestros alumnos trabajadores y sociedad trabajar este con proyectos que ayuden a seguir alimentando construyendo tejido social desde sus comunidades de cualquier rincón del estado porque creo que Zacatecas se merece respeto Zacatecas se merece de maestras y maestros que estén comprometidos con la sociedad perfecto ahora quiero que me permitan hacer a propósito hablando de temas del normalismo rural en México quiero pedirte doctor Alier Morales que podamos hacer un paréntesis para hablar de un personaje importante porque además en Zacatecas hemos tenido muchos directivos normalistas y maestros que bueno podría hacerse todo un listado enorme quizá de 100 personas que han sido valiosas y han aportado gran parte de su vida al normalismo rural en Zacatecas solamente quiero que nos platiques un poco del profesor del maestro Ruperto Ortiz estaba invitado a esta mesa lamentablemente no pudo asistir con nosotros pero él ha sido entre otras cosas director de la normal rural de Nieves Zacatecas experimental en unas condiciones dificilísimas en años difíciles cuéntanos del maestro Ruperto Ortiz bueno el maestro Ruperto es ex alumno de la normal rural de San Marcos uno de nuestros más distinguidos maestros formados en esta casa de estudios egresado espero no errar mucho pero aproximadamente en el año 63 63 al 65 al egreso de la normal de San Marcos bajo esta mística de efectivamente ir a la comunidad rural y ser como profesor el motor de transformación de la población donde está sentada la escuela rural él en esta en este municipio en esta localidad de Nieves Zacatecas es promotor de la fundación de la escuela secundaria siendo profesor él en esta mística organiza un núcleo de profesores de primaria entiendo que la mayoría están marqueños para que de manera voluntaria formen la secundaria y la echan a andar en turnos vespertinos inicialmente no cobran ni un centavo por esta labor adicional porque esa era parte justamente de la mística y en un tercer momento él con otro equipo de profesores muchos de los mismos que estuvieron ya en la secundaria forman la normal experimental de Nieves Zacatecas el maestro Mario Aguilera Dorantes en aquel momento un actor muy destacado de la Secretaría de Educación Pública le autoriza el registro de la normal pero le dice que no hay presupuesto para pagar maestros entonces ellos asumen esta tarea a contraturno de manera estrictamente honorífica de ser profesores de la normal con los años consolidan el proyecto dejan de ser profesores de primaria y pasan como núcleo a la normal pero lo destacado es que el proyecto de escuelas normales experimentales buscaban justamente oxigenar el normalismo para volver a llevar maestros al campo mexicano entendiendo que para los años 70 que nacen estas escuelas faltan todavía muchos maestros ¿dónde? en el mundo rural pero las normales rurales ya no son bien vistas por el estado mexicano por lo que señalan su incompatibilidad que representa para el estado entre el activismo estudiantil y el proyecto pedagógico entonces las experimentales tratan de recuperar la esencia de las normales rurales primigenias de los años 20 y creo que el maestro Ruperto es un ejemplo palpable de lo que es la mística magisterial un profesor que como he señalado llega lidera la comunidad funda la secundaria y después la normal pero no solamente la funda en un territorio este marginado empobrecido en el semidesierto zacatecano sino que además la convierte en una escuela productiva bajo la filosofía de yo mismo con mis propias manos con mis propias manos trata de estimular una efervescencia donde estudiantes padres de familia la comunidad entera se convierte en parte de la escuela se involucra se involucra o sea es sorprendente ver fotografías donde los estudiantes lo mismo están tejiendo malla ciclónica que construyendo el gimnasio o haciendo bloques o haciendo adobes pero están trabajando en la construcción de su escuela las mujeres estudiantes fabricando queso ordeñando las vacas atendiendo el ganado eso se convierte en un ejemplo destacado incluso por el crefal incluso que rebasa el común de las escuelas porque en realidad de las experimentales se proyecta abrir cerca de 200 escuelas me parece pero solamente llegan a ver la luz menos de la mitad y al cabo de los años se mantienen muy pocas de estas escuelas experimentales pero la de nieve zacatecas se vuelve un asunto que sorprende a propios extraños ejemplar ejemplar por el dinamismo que se imprime y me parece que ese resultado del liderazgo de la congruencia de la entrega del maestro Ruperto Ortiz Gámez que sin duda es uno de los grandes discípulos del profesor José Santos Valdés que trató no de declarar y promover las bondades del proyecto del profesor José Santos Valdés y la escuela rural mexicana sino que se esforzó con su ejemplo por mostrar en qué consistía este proyecto de la escuela rural mexicana y este modelo del maestro rural se le han cuestionado cosas pero yo creo que ningún proyecto que se construye puede estar aséptico de crítica lo cierto es que Nieves ni hay modelos perfectos ni hay modelos perfectos lo cierto es que Nieves logró emular lo mejor del modelo de las normales rurales mexicanas y en algún sentido creo que le robó incluso ese protagonismo a la normal rural de San Marcos que este poco a poco también por estas reformas vale la pena yo siempre quiero poner algo en la mesa cuando se habla de normales rurales a las rurales se les exige de cierta forma ser ejemplares porque defienden un modelo pedagógico revolucionario pero desde 1942 les quitaron esa oportunidad curricularmente es decir desde 1942 las normales rurales perdieron su currículum que estaba en esa formación de que el maestro tenía que levantarse a cuidar el ganado tenía que ir al campo ararlo tenía que estar en el aula tenía que tener conocimientos topográficos de veterinaria de experimentación agrícola pero también experimentamos es decir eso era su currículo después del 42 se lo quitan y se lo empatan como si fuera una escuela diferente estrictamente académica entonces exigirles como que otra cosa se salía se salía del modelo del modelo original ahora profesor José de Jesús González como director de la normal rural de San Marcos regresemos un poco a la actualidad regresemos de los problemas administrativos y financieros de las normales rurales en todo el país por supuesto son 16 a la fecha hay un proyecto hay una idea de revivir de resucitar aquellas normales que el neoliberalismo cerró como la del Meche entre otras tantas tú como director de la de San Marcos en este momento platícanos las dificultades en la administración qué porcentaje de su presupuesto es federal qué presupuesto de su presupuesto es estatal y cómo le hacen para salir al camino mira este interesante preguntarle casi el recurso que nos llega a nosotros es un recurso federal que le llamamos del FONE pero 80% 70% 90% más o menos ahí se hace un presupuesto de una bolsa estatal que de cierta manera es aprobada por el Congreso y ahí nos llega ese recurso que tiene que ver más o menos 3 millones 200 mil pesos para la beca de los jóvenes y pre entre las dos pero más o menos uno tenemos un recurso de 12 millones a 13 millones de pesos que es del FONE que es únicamente para el tema de los alimentos de los jóvenes pero tenemos un gran tema que tenemos que comentar que estamos teniendo un acercamiento con la Secretaría de Educación donde ya expusimos un antiproyecto porque no se ha incrementado desde el 2014 el recurso para la normal de San Marcos justamente el primer año de Peña Nieto ya se les recorta así es entonces el tema es que a la normal de San Marcos la han visto únicamente como una escuela donde se ocupa únicamente los alimentos pero no la escuela de San Marcos es una comunidad donde se ocupan los servicios generales de todo porque tiene sus internados por el tema del internado quiero comentarte que este año fue un año de bonanza este cuéntanos cuéntanos gestionamos 15 millones del FAM que va a venir a ayudar con 10 millones este a lo que viene siendo la zona asistencial de los muchachos había muchos años que no se les había apoyado este ahorita nos da tristeza que cuando llegamos a la normal los muchachos no tienen condiciones de salud me refiero a que los sanitarios en malas condiciones donde no hay bols solares que no hay bols de gas imagínate en tiempos de invierno este como están viviendo los muchachos atrasados 40 años 30 años donde había mejores condiciones logramos esto y en estos momentos le estamos dando prioridad a la rehabilitación de los de los departamentos la rehabilitación de los sanitarios y bueno otros 5 millones que tiene que ver con con barra perimetral en la zona académica pero aparte este se gestionaron de un programa que se llama Profex 300 este 10 millones de pesos que el 70% va este destinado a la gestión de infraestructura y la gestión académica ese y el 30% que tiene que ver para los cuerpos académicos para compartir algunas experiencias académicas en otras normales en universidades y eso nos ha permitido darle movilidad a la escuela en estos momentos estamos gestionando también recursos porque hace tiempo tuvimos un problema muy fuerte un problema social con el pozo del agua este ya está a nada de colapsarse ya hizo Sama un estudio tienen un pozo y ya se está agotando haz de cuenta que Sama nos hace un estudio que le llaman ellos de factividad y ahí cuando dicen ellos que está por colapsarse es que el pozo ya no tiene la capacidad porque de acuerdo a los estudios los veneros se van a derrumbar agotándose pero está a un lado ya el estudio donde podemos hacer otro pozo este que muy con mucha capacidad porque ahí tiene capacidad de 50 litros por segundo entonces de cuenta que tenemos van a ocupar recursos para volver a perforar hacer el ADM y todo y ese tema es muy costoso es más o menos estoy hablando de 3 a 5 millones de pesos pero esa gestión también ya estamos haciendo porque es importante manejar estos temas porque se había olvidado mucho este problema también te quiero comentar que estamos trabajando en el tema de la radio hidráulica desde acá del cárcamor le llamamos es donde se concentra todo el agua hasta la zona hasta la zona académica la zona asistencial es donde no llegaba el agua un problema muy fuerte quizás construir una nueva red ya la estamos construyendo quiero comentar es un tema importante o sea el tema básico es el problema de los servicios que tiene que ver con la salud y en ese sentido te digo vamos avanzando porque no hay recursos que alcance pero si quiero dar el reconocimiento y el apoyo del gobierno del estado que nos ha apoyado bastante en estas gestiones el gobierno federal ojalá no se pare el respaldo del gobierno federal y tampoco del gobierno del estado de Zacatecas en una conclusión doctora Lier Morales tenemos una perspectiva de cómo está la escuela normal San Marcos yo te preguntaría una perspectiva rápidamente a futuro a dónde va San Marcos puede crecer más y cuál es el ánimo que tú detectas como representante de la Asociación Nacional de Exalumnos Emiliano Zapata que es precisamente de San Marcos pues yo creo que la normal rural de San Marcos tiene un futuro promisorio tiene una gran oportunidad de crecimiento es importante que el público sepa que en esta escuela tienen cabida casi 600 estudiantes atendidos por cerca de 56 profesores es una institución que académicamente cada vez se fortalece y se pondera en el escenario nacional con mayor fuerza creo que la narrativa hostil que ha habido contra normales rurales incluidas San Marcos poco a poco se ha ido tumbando se ha ido dando me parece un reconocimiento más sólido a la normal rural y esto es evidente en el ánimo de sus exalumnos de sus exalumnas cuando regresan a nuestra escuela y llegan con ese cariño bajo la consigna de agradecerle a la escuela que le dio la posibilidad de llegar a convertirse en el profesionista y en el humano que terminó una carrera con una nueva familia esa que constituyó al interior de la escuela esta institución me parece que con el reconocimiento que le ofrece hoy la legislatura está dando una imagen del real normalismo rural que se concentra en Zacatecas y en la normal rural de San Marcos es decir ayuda a reposicionar a la normal uno que efectivamente reconoce el de compromiso social el de compromiso académico el de compromiso social el de trayectorias que no se acaban en la estancia estudiantil una donde la normal rural es pionera no solo de la mejora del tejido como señala el maestro en todo el estado sino que sigue siendo una opción inmejorable para los estudiantes que quieran ingresar al servicio docente la normal rural me parece que al día de hoy podríamos presumir está en uno de sus mejores momentos porque por fortuna se ha acabado esa inercia que veníamos arrastrando de reformas que iban contra el normalismo de narrativas hostiles de la parte del sindicato nacional de trabajadores de la educación contra el normalismo rural ha acabado ese periodo de gobiernos federales que estigmatizaban a estas escuelas pero también estamos en un momento en el que se requiere como ustedes señalan un compromiso más férreo del gobierno del estado y de la federación para que esta gran transformación que ha comenzado desde el 2019 en escuelas normales del país se traduzca en una normal rural de San Marcos segura fuerte y alegre como hoy la vemos perfecto pues en un acto de justicia política y de justicia social hoy están letras doradas en el muro de honor del Congreso del Estado de Zacatecas la normal general Matías Ramos Santos de Loreto yo le quería agradecer mucho a José de Jesús González Palacios al doctor Galier Morales dueñas su presencia en el estudio de Panorama Universitario de Diálogos Universitarios de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas que también ya ya no está sola ya está en el Congreso del Estado de los Muros acompañada por una gran institución como es la normal de San Marcos gracias por su presencia en el estudio a ambos y nosotros le agradecemos como siempre a usted su presencia su audiencia de este programa hasta pronto pásala muy bien de San Marcos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.